Bueno, ya conocéis la sala de los cíclopes en la Cueva Mayor de Atapuerca y ahora vamos a visitar otra cueva, que es nuestro laboratorio, Laboratorio de la Cueva Mayor, que está en los sótanos de la Residencia Juvenil Sildesiloe de la Junta de Castilla y León, que es donde trabajamos y donde dormimos. Entonces vamos a pasar a este laboratorio, donde estamos procesando el material que hemos excavado en la sala de los cíclopes. ¿Os acordáis de que teníamos allí una excavación en la que estábamos excavando osos, que son muy importantes para conocer la sema de los huesos, cómo se ha formado? Entonces aquí estamos limpiando y restaurando, identificando también y finalmente catalogando el material que sale de la sema de los huesos, perdón, de la sala de los cíclopes. Bueno, pero no solamente sacamos los huesos, también sacamos a veces piedras. Aquí tenemos al profesor Carlos Valenzo. ¿Qué piedras que tenemos aquí, que hemos sacado? Pues todos estos son fragmentos de esperotema que aparecen rotos, es una rotura antigua, y que aparecen dentro de la cata que estamos excavando. Por lo tanto, en realidad, si podemos datarlos, estos esperotemas, pues podremos conocer la edad máxima del nivel que los contiene, ¿no? Aunque sean derivados, pero... Sí, sirven para datar los fósiles que tenemos ahí, porque lógicamente los esperotemas, como están rotos, pues son anteriores a los huesos de oso que nos tratamos junto con ellos. Entonces también les prestemos atención, también se cartografían, se ponen en el mapa y forman parte del material que se extrae del yacimiento. Y luego lo vamos apuntando, aquí todo hay que catalogarlo, y se ponen etiquetas y se toma un traje de todo y finalmente se introduce en la base de datos. Pero vamos a pasar a los fósiles, lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos aquí, son fósiles de oso, y ya digo que en esta cata, más bien excavación, que tenemos en la sala de los cíclotas, que está de camino a la cima de los huesos. La cima de los huesos hay muchos fósiles humanos, pero aquí tenemos solo huesos de oso que pasaron por ahí. Y entonces vamos a ver aquí, voy a preguntarles a los profesores que tenemos aquí, que son todos los profesores, vamos a preguntar, para empezar a Adrián, dinos que estás limpiando, este es un hueso un poco raro, ¿no? Sí, Adrián está aquí un poco encostrado, va a ver seguramente de un diuloso, y está aquí pues fracturada y le estamos simplemente eliminando el sedimento con un poquito de agua. Tenemos aquí a Noemi, Noemi Sala, que tiene un proyecto, tiene su propio proyecto de tafonomía, está limpiando los huesos, pero yo creo que lo más interesante es que nos explique qué es eso de la tafonomía, es una disciplina paleontológica que quizá no conozcáis, entonces explícanos un poco qué haces y qué es la tafonomía y qué has encontrado en relación con la tafonomía. Bueno, pues la tafonomía es la disciplina que se encarga de averiguar, rastrear los procesos que han sucedido desde la muerte de los organismos hasta que los excavamos, para saber, las grandes preguntas son cómo han llegado hasta los yacimientos y qué les ha ocurrido desde que llegaron. En este caso, como es un yacimiento en el que sobre todo hay osos, aquí no encontramos intervención antrópica, es decir, marcas de herramientas líticas sobre los huesos, y lo que solemos ver son fracturas que se producen después del enterramiento, como por ejemplo en esta costilla que estamos excavando, y algunas veces ocurre que encontremos algunas mordeduras. Yo quería que me dijeras ese hueso largo que tenemos ahí, qué es y por qué le faltan los extremos. Sí, bueno, este es un fémur que nos está hablando, es de oso y nos está hablando de varios procesos. Por un lado, sabemos que llegó a la cavidad, seguramente de una manera natural, los osos utilizan las cavidades para hibernar, y en algunas ocasiones podemos detectar mordeduras seguramente de otros osos que acceden a la carroña que está disponible en la cavidad. Y entonces en este hueso le faltan los dos extremos, las epífisis, y seguramente producto del mordisqueo. Otra vez pregunto de carnívoros, porque en la sema de los huesos también hay, aparte de osos, se han encontrado leones, no muchos, y otras. Sí, podría ser carroñeo post... Lo que no hay son llenas. Lo que no hay son llenas. O sea, sabemos que los carnívoros no acarrearon los osos hasta allí, sino que los osos murieron allí, allí mismo. Y una vez muertos, pues ha podido producirse episodios esporádicos de carroñeo por otros carnívoros. Y luego también se ve aquellos procesos que ocurren después del enterramiento, como por ejemplo estas costras de carbonato, que son modificaciones muy habituales. Claro, no es que esté sucio porque no lo hayas limpiado. No, tiene costras de carbonato cálcico adheridas al hueso, y esto es muy habitual dentro de los extremos de cuevas. Y también encontramos algunas manchitas de color oscuro, que son óxidos de manganeso que también precipitan dentro de los poros de los huesos. O sea, es muy habitual encontrar ese tipo de modificaciones, pues deposicionales. Otro día hablaremos de restauración, de los procesos de restauración y de las técnicas que utilizan. Pero vamos a dejar ahora, vamos a pasar a ver qué hace este casano Pantoja, que está, bueno, qué tal, que está limpiando aquí directamente. Cuéntanos cómo se limpian estos huesos, vienen, pues como se puede ver aquí arriba, ¿no? Vienen envueltos en barro seco, en arcilla. Sí. Y entonces... Algunos más concrecionados, como todos estos que están aquí, que habrá que usar la herramienta más fina para poder sacarlos, y otros la verdad es que se lavan muy bien, como esta faranja de aquí, que es de un dedo uno. Primero se ponen a secar, ¿no? Sí, lo dejamos secar para que la arcilla seque y luego sea más fácil quitarles el sedimento. Y luego con un pincel blando, para no dejar marcas, porque como luego se estudia las marcas, que dejan los carnívoros y demás, pues para no dejar más marcas con otro tipo de herramientas que sean artificiales, pues usamos pinceles finitos. ¿Y lo que tenemos aquí, este hueso pequeño? Pues es una faranja, una faranja de dos, ¿no? ¿De un oso, claro? De un oso. Ayer salieron varias, como dos o tres, que según la doctora García nos... Puede que no sean... ¿Eso es la zarpa, no? Puede que sí o no, porque hay de varias, digamos, de varias zarpas. Hay derechas e izquierdas. Entonces, bueno, puede que alguno sea del mismo oso y otras que no, pero aparecieron en el mismo nivel. Bueno, ahora vamos a ver, nos falta saber qué especie de oso es esta, porque hay muchas líneas de oso. Le voy a preguntar al profesor Daniel García, que es especialista en osos, hizo su tesis de autoridad sobre los osos, los de Atapol, que hay otros osos, ¿no? Entonces, está muy bien, estos son osos, pero en la actualidad hay muchos tipos de osos, para empezar. Y luego todo el mundo ha oído hablar de los osos de las cavernas, que eran muy grandes, y en fin, que es como uno de los iconos de la prehistoria, el oso de las cavernas. Y se hagan así porque hibernaban en las cuevas, ¿no? Entonces, ¿qué oso es este? ¿Y qué nos dice la evolución de los osos? Pues a pesar de que todos los elementos que tenemos aquí son útiles para analizar la morfología e intentar clasificarlo taxonómicamente, lo cierto es que la dentición es la que más útil y la que más información nos proporciona. Y precisamente ayer, pues, salió, excavamos este molar, que es un molar de oso, un molar segundo inferior, que proporciona bastante información. Y, de hecho, estábamos ahora, una vez lo ha limpiado Ana, pues, limpiando toda la superficie cruzal, se ve perfectamente la morfología y el perfil en contorno, y se ve claramente que pertenece a la línea espeloide. Pero, dios, Nuria, ¿es un oso de las cavernas? Es un oso de las cavernas primitivo. Es decir, no sería el más derivado, osos espelios, sino de los más primitivos que pertenecen al pistoceno medio. Necesitaremos más material para afinar esta asignación y esta cronología, pero pertenece al grupo de ursos de Ningueri, que es un poco el mismo que tenemos en la cima de los huesos. Muy bien, pues, ya os habéis hecho una idea de lo que estamos haciendo en este yacimiento concreto, pero hablaremos también de estatus exterior, de estatus interior, de la cima de los huesos. Nos quedan muchas historias por contar. Hasta el próximo día.